Estoy muy arrepentido, gente Estoy muy arrepentido Del último vídeo, ¿vale? Del clickbait Ha sido muchas personas Que han venido al directo ese día Y a lo largo de estos días a decirme Herier, te odio, vaya susto ¿Cómo es posible que no os hagas eso? Menudo clickbait Lo siento, gente Estoy absolutamente arrepentido De verdad, pido perdón Pido perdón de rodillas Y nada, como gesto De buena voluntad Como arrepentimiento Voy a regalar claves De Legends of Kingdom Rush Lo comenté en el vídeo anterior de Legends of Kingdom Rush En el episodio 1 Os voy a regalar una, ¿vale? Ya en este mismo vídeo regalaré una Simplemente tienes que dejarte un like y comentar algo Comenta algo con sentido, no me pongas una puta A No me pongas un monosílabo porque te lo bañaré al bot ¿Vale? Así que pongas algo con sentido en los comentarios Dejad un like Y otra aquí, dos case más en directo Ya está, ¿vale? Ese es mi regalo para vosotros Mi redención La forma en que os pido perdón Sencillo Dejad un like a este vídeo Y coméntalo Ahí puedes ganar una Elegiré al ganador en directo Por cierto, lo elegiré hoy Y el último Las últimas dos claves Las sortearé en directo En algún momento en directo Cuando me salga el nabo, ¿vale? Así que nada Podéis venir al directo Lo tenéis en la descripción Este para nada es un vídeo clickbait Para nada es un vídeo avisando De que estoy en directo jugando El Kingdom Rush Legends Y jugando posiblemente también al Isaac Y ya está Es mi forma de pediros perdón Porque estoy muy arrepentido En serio No lo volveré a hacer Y nada Eso Que... Participad ¿Vale? Tenéis tres formas de participar Y tres formas de ganaros una key Recordad que en directo En Twitch Los suscriptores tienen doble posibles de ganar Por lo cual si tienes un Twitch Prime Considera suscribirte al canal ¿Vale? En Twitch Y nada chicos Nos vemos por allí Chao